¡Hola! ¡Soy Mr. Sonrisa! ¡Yo soy Mr. Sonrisa! ¡Sí! ¿No te ha pasado que de pronto algo te pone triste? Triste... Con cara de... ¡Sumbre! Como espantapájaros. Como... Como... Bueno, tú me entiendes, ¿no? Y en ese momento no pasa que ves a alguien con una gran sonrisa y de pronto... ¡Plum! 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 ¡Todo cambia! ¡Todo mejora! ¡Te olvidas de los problemas! ¡Una sonrisa tiene ese poder! ¡Y Sublime lo sabe! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Creíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Y lo mejor de todo! Sublime me pidió que salga a las calles a compartir sonrisas con todos. ¿Y adivina qué? ¡Acepté! 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 ¡Prepara tu mejor sonrisa! Porque puede ser que nos encontremos en cualquier parte. ¡Prueba el efecto de una sonrisa! ¡Ya me voy! ¡Me olvidaba! ¡Sígueme en Facebook! ¡Chocolate Sublime Bolivia! ¡Suscríbete! 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 Gracias.